Oye, esta canción tiene un sentimiento oculto entre tantas letras Yeah, cinema on the beat Pregúntale si te hizo sentir como yo lo hice Dile que no temblastes con el beso que le distes ¿Por qué no se sintió especial al tomar tu mano? O te dedico canciones cuando estabas en el carro Yo sé que nada de eso, él nunca te lo hizo Pero aún así pregunta que si alguna vez te quiso ¿Recuerdas que difícil fue el tomar tu mano? Porque yo sí te he amado y creo todo ha sido en vano Pregunta cuántas veces él te hizo a ti llorar Diciendo cosas lindas como que belle estás O que me vuelve loco el acento de tu hablar O que lindos son tus ojos, no me dejes de mirar Anda, corre, ve y grítale ¿Por qué? ¿Por qué no me quisiste a mí? Pero sí a él, sí sé que nadie te ha tratado Más como yo lo he hecho Si al menos él no te dio el corazón completo Ve y grítale en su cara que fue Porque te amé y te hice sentir cosas que el capaz nunca fue Y la neta y a borracho yo lloré, grité y canté Canciones de amor tristes que hablaban de volverte a ver Esta novela es una entre tú y yo Una que se trató de nuestro gran amor Donde el mundo no importaba, solo éramos tú y yo Que solo fue un drama, pues serás del se me olvidó Esta novela es una entre tú y yo Una que se trató de nuestro gran amor Donde el mundo no importaba, solo éramos tú y yo Que solo fue un drama, pues serás del se me olvidó ¿Recuerdas la canción que yo te dediqué ayer? Es verdad, me he enamorado de ti cuando menos lo esperé Y es lo que dijo esa linda canción de amor Los momentos más especiales te los di yo Y ahora que ya he decidido por fin marcharme Ve y pregúntale a él, que hará para consolarte Porque aunque sé que preferiste esto a él en vez de a mí Yo te di momentos que él nunca te hizo sentir amor Por favor, tú dime en qué fallé Porque anoche soñé que yo te volví a tener Y ahora que me fui, ve y pregúntale tú a él Si alguna noche te soñó y la respuesta ya la sé Te dirá que sí y que estás tú muy bonita Pero sus palabras no sentirás como las mías Te pregunto si te mando cartas como yo lo hice Creo que no, pues no valora lo que le diste Esta novela es una entre tú y yo Una que se trató de nuestro gran amor Donde el mundo no importaba, solo éramos tú y yo Que solo fue un drama, pues serás del se me olvidó Esta novela es una entre tú y yo Una que se trató de nuestro gran amor Donde el mundo no importaba, solo éramos tú y yo Que solo fue un drama, pues serás del se me olvidó Te pido por favor que me digas que te hice Y que le grites en su cara, que en verdad yo sí te quise Anda, sea honesta, ve y dile la verdad Dile que tus mariposas yo te las hacía volar Y no fue necesario nunca acostarme contigo Fui caballeroso y con orgullo te lo digo Yo te enamoré como antes Se enamoraban canciones, poemas, rosas y unas cuantas cartas Esta novela es una entre tú y yo Una que se trató de nuestro gran amor Donde el mundo no importaba, solo éramos tú y yo Que solo fue un drama, pues serás del se me olvidó Esta novela es una entre tú y yo Una que se trató de nuestro gran amor Donde el mundo no importaba